Hay un canto sutil, creo yo, que es el canto que hace con Anoriko, porque Anoriko es la viuda de guerra, la viuda que no acepta que haya muerto el marido, la viuda, digamos, de los cientos desaparecidos o de esos que estaban en la selva todavía y que hasta muchos años después nos entregaron. Y este es el personaje, digamos, más positivo, más tierno, más hermoso de la película. Yo creo que esto es intencionado, ¿eh? Sí, pero además es un personaje tan maravilloso que no dudo en confesar que en su situación de viuda tiene una cierta desazondia, porque son muchos años, y él en un rasgo de generosidad y de tolerancia le dice que debe de casarse para no seguir sola. Es que es magnífico. Sí, sí, claro, por eso digo que hay tolerancia por las dos partes. No, la película podía llamarse tolerancia. Pero hay una cosa muy curiosa, mientras en Estados Unidos dejar la familia, incluso en España también antes, era un síntoma como de madurez, la gente quería irse y formar la familia, en Japón esto es un desastre. O sea, la gente es muy difícil romper con el núcleo, ¿no? Porque no solo estás unida a ella, sino que estás unida a tu trabajo. La gente está muy unida al colegio. Es decir, que la ruptura es muy difícil allí, por eso las tradiciones, es muy complicado dar ese paso de romper. Entonces, lo que es maravilloso es cómo él se plantea esa mirada desde el punto de vista del hombre mayor, que va perdiéndolo todo. Y que al final, el plano final es desolador, es el solo, viendo como el río, que es un final maravilloso, es el fluir del río con un vapor, es algo sobrecogedor y que te acerca a algo muy difícil de explicar. Es el final que es el comienzo de otra de sus historias, que es la del padre, que tiene una hija, que el padre quisiera que la hija se casase y que la hija no quiere casarse para no dejar al padre. Claro, por eso es otra historia de él. O sea, que todo va saliendo. Yo lo que sí creo, por eso a mí no me ha aparecido nunca una película, es decir, yo no sé si es que yo tenía una juventud muy rara, pero yo reconozco que a mí me entusiasmó Humberto D, que la vi cuando tenía 20 o 21 años. Y la traje incluso, yo dije una proyección en Madrid, sin censura ni nada, en un cine que alquilamos por la mañana, a través de la embajada, y yo traje Humberto D, se dio en Madrid, creo que es la única que se ha dado. Sí, ¿verdad? Y después, yo vi también, con 23 o 24 años, vivir de Kurosawa, y aquel hombre, desahuciado, con cáncer, desprovisto de trabajo, ya, porque le han echado de todo, se dedica, dedica los últimos tiempos de su vida a construir un parque para los niños. Es decir, que a mí esas películas, con 24 o 25 años, me parecían maravillosas, y yo sigo pareciendo, a mí esta película me parece apasionante. Yo la veo como una cosa, con un ritmo interior maravilloso, y que además participo de ello. Creo, además, que por los últimos datos que yo tengo de un amigo, un colega nuestro, Carlos Aguilar, que ha estado este año en Tokio, donde su hermano está casado con una chica japonesa, ha vivido en unas circunstancias de incomodidad en ese sentido, como las de esta película, en 1995. Y, por ejemplo, decía que la casa de estos, que trabajan los dos, no tenía calefacción. Carlos decía, yo tenía que dormir con los calentines de lana puestos porque te morías de frío en el suelo, además, no te morías de frío en esa especie de estrellas, pero en el suelo. Eso sigue siendo así, ¿eh? El living, es que no hay nada más, el living, retira la mesita y ahí se duerme. Claro, claro. Y Carlos contaba, una cosa importante para esto, que en Tokio se ven muchos libros tirados en los sitios, y es porque como hay poco espacio en las casas, la gente lo lee y los tira, porque no tiene dónde meterlos. Bueno, ya ves que el psico no quiere que le muevan la mesa, claro, al principio. Ahora, yo lo que sí creo que la película, en este sentido, es una película ejemplar y maravillosa de ver y de rever, porque cada vez que tú la estás viendo, al final de ella tienes una sensación de serenidad impresionante, que es lo que quizás nos ha olvidado, no nos hemos olvidado decir al espectador antes de empezar la película, que si tenía el estado de ánimo para serenarse y ver la película bien, al final sentiría un gozo interior impresionante. Y eso creo que no ha fallado con nadie. No, es que son películas únicas, porque a mí me parece que de lo que trata al final y lo que ves es como que te aproximas a apretar o a recoger, a eso que se llama la fugacidad de la vida. Tienes la sensación de que lo que está fluyendo es la vida, que tú estás asistiendo a algo que se está desarrollando incluso al mismo tiempo. Yo pocas veces en mi vida he sentido que alguien se había muerto de verdad cuando muere la madre. Es que tú tienes la sensación de que es verdad, porque no hay grandes, no es un problema de puesta en escena, de grandes sufrimientos, no. Tienes la sensación exacta cuando aquel se retira el hijo y como que aquello está transcurriendo en el momento real, como si no fuera... Claro, porque eso es lo que... Y ayuda al tempo, la suavidad o la lentitud. Porque hay como una especie... Porque el rodaje está como hecho en tiempo real. Eso que yo he dicho antes de que la planificación está como volviendo a inventar el tiempo real. Pasa por tantos ángulos como pasa para llegar al sitio. Y por eso se ve la casa una vez, dos veces, tres veces, hasta que llega al sitio. Eso da, primero sensación de claustrofobia, pero al mismo tiempo da tiempo real. Es el tiempo que necesita para llegar al teléfono o el tiempo que necesita... Y eso da cotidianidad. A mí una de las cosas que más me gusta de esta película es que son los diálogos que aparentemente no dicen nada. Pero que sumados todos ellos vuelven a dar la cotidianidad. Por ejemplo, hay un momento en que dicen simplemente la vida es triste. No me gusta la vida es triste. Y la película sigue como fluyendo con esa lentitud. Lo que más me impresiona a mí de esta película no es el canto, pero no sé si lo he dicho antes, hacia el respeto a los mayores. Que eso es evidente. Y que incluso he matizado el lado político que podía tener. No, no. A mí lo que me impresiona de esta película es la correspondencia de los mayores. ¿Cómo en todo momento estos padres saben lo que está sucediendo con los hijos? Saben que están molestando. Saben que están gastando más dinero del que deben. Saben que ya llevamos bastante tiempo. Mejor es que nos vayamos. Y todo lo hacen con una paz y una gran serenidad. Entonces, este juego de correspondencia entre la obligación que tiene el hijo hacia el mayor, que creo que es una lección no del año 53, sino del año 95. Es evidente que hoy en día no se vende eso, pero es evidente que los jóvenes tienen una obligación para con las generaciones anteriores y especiales, concretamente para sus padres. Pero también la obligación de comprensión y la obligación de ser más inteligente todavía del mayor hacia las necesidades y el problema que le está creando. Yo creo que ese es el juego más bonito de la película. Junto con una autenticidad que refleja de verdad la vida en Japón. Es decir, que no hay nada dulce. Por ejemplo, cuando la mujer se siente mal, él ni siquiera se acerca a levantarla. Y esto es algo que viene en una educación japonesa, que sales de un ascensor y de una mujer es atropellada. No hay esa diferencia. Él podría haber hecho, el marido. Hay un momento muy bonito donde dice, ella hablaba poco, pero si yo hubiera sabido, ¿te acuerdas al final que ella era así y tenía esa sensibilidad? Yo me hubiera portado mejor, hubiera tratado de ser mejor con ella. Yo creo que en ese sentido, la bebida, esas cosas que hemos leído, está en multitud de novelas y que tú lo sabes muy bien, que la gente sale de las oficinas, beben con el jefe, llegan a casa bebidos. Es decir, que él no modifica nada de la realidad de su país y eso es magnífico, porque sabes que cada cosa que estás viendo es de verdad y está tamizada con una sensación de respeto muy grande. Y eso es algo que no se ve en el cine. En el caso de este marido de Noriko, realmente lo que debe estar es desaparecido. Todavía no le dan por muerto o si le dan oficialmente, pero ella espera todavía que vuelva. Pero el retrato que hacen de ese matrimonio no es nada magueño. ¿Hay alguna película que una madre duerma en la cama donde ha dormido su hijo? Eso es fantástico. Eso yo creo que no existe en el cine, ¿no? Cuando ella va con Noriko, eso es algo sobrecogedor. Se tumba en la cama donde dormía su hijo. Eso es una cosa de sobrecogedora, maravillosa. Es una belleza. Yo creo que lo que estáis comentando todo reposa un poco en que es una película que se permite no ser esclava de las exigencias de la dramatización normal. Es decir, de ese funcionalismo de todos los diálogos, del encadenamiento de una escena con otra para que una conduzca inexorablemente a la otra, sino meramente el cómo contemplar. Y esto yo creo que es una lección que probablemente incluso venga y esté influida por Humberto de ellos. Yo creo que tiene mucho parentesco con lo que eran un poco los principios del neorealismo, digamos, de la contemplación, digamos, de lonchas de la vida sin dramatizarlas. Lo cual permite captar lo que en las otras películas muy dramáticas, por realistas que sean, se escapa. Por ejemplo, el momento de la muerte de la madre no se ve y no se convierte en un gran drama. Se prevé que puede ocurrir el desenlace y tienes esa típica escena de la gente esperando a ver si se muere sin saber qué hacer, todo el mundo quieto, que se da ante todas las muertes que no se producen súbitamente en la vida real. Pero que normalmente en las películas no sale, porque no es dramático, sino muy aburrido si se quiere y muy triste, el estar pensando, es decir, que a veces llegas a la sensación de decir que todo el mundo está deseando que se muera de una vez porque no puede estar toda la familia pendiente de ver qué pasa con ella. Y en el momento en el que se muere, pues desaparece la vida y no lo has notado. Es una cosa que parece como un soplo. Y entonces ese tipo de escenas que tampoco el funeral, por ejemplo, la misma funeraria que de repente el hijo que está arrepentido de haber llegado tarde se sale porque no puede soportarlo y que dice esa expresión tan buena de que la música esa le da la sensación de que están hundiendo a la mujer cada vez más y Norico con esa especie de sensibilidad está la atención.